Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que contiene nuestra caja de nuestro taladro de columna. Tiene un manual de instrucciones. Tiene una prensa de 2.5 pulgadas. Tiene nuestra base, tornillos, juego de manivelas y una columna. Entonces ahora Juan Carlos nos va a enseñar cómo armarlo. Vamos a colocar nuestra base. Vamos a colocar nuestra columna y la vamos a posicionar. La vamos a ajustar con nuestros tornillos. Vamos a colocar nuestra mesa. Esta podrá bajar y subir dependiendo el grosor de lo que se va a perforar. Tenemos que ajustarla correctamente. Ahora vamos a colocar nuestro motor. Este de igual manera tendrá que ir correctamente ajustado. Vamos a colocar nuestras manivelas. Estas nos van a permitir poder bajar y subir el motor para poder hacer nuestras perforaciones. Ahora vamos a colocar nuestro broquero. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a ver cuál es la colocación correcta de las bandas para poder trabajar nuestro taladro. Para aflojar las poleas, se tiene que aflojar el motor. Aquí estas mariposas de este lado y del lado derecho se aflojan. Y ya lo que va a hacer es que va a aflojar el motor. Lo que es siguiente para poner para maderas, la velocidad recomendable es de 2260. Aquí está el posicionamiento donde se deben de poner las bandas. Aquí vienen los números de los escalones de cada polea. Y cómo deben de ir. Aquí está el dibujo. Marca la raya donde está la primer polea. Y aquí marca la otra raya. Para metales, se recomienda que sean bajas revoluciones. Las bajas revoluciones serían de 860 hasta 310. Entre más gruesa el metal, debe ser más baja la revolución. Para perfiles, está bien en 860. Ya para placas muy gruesas, se recomienda en 520. Y aquí viene la posicion de cómo colocar. La primer banda va a ir en el escalón número 3. Uno, dos, tres. Aquí está ya. Y la segunda banda viene en el primer escalón. El otro lado tendremos el tensador para tensar las bandas. Es esta palanca. Usted la va a mover hacia atrás y se va a mover el motor. Y se van a empezar a tensar las bandas. No tienen que estar muy tensas. Un poco. Y ya, después de tener la tensa, no se suelta la manivela. Lo que va a hacer es que se van a apretar las mariposas. Las dos mariposas de cada lado. Y ya está. Y ya se echa, o sea, se prende el aparato. Y no tiene que hacer, ni forzarse las poleas. Sí, muchas gracias. Ya quedó un minuto. Si ve, la velocidad del broquero es lenta. Ahora vamos a pasarla a una velocidad alta, que sería para maderas. Que me dice que son 2340 revoluciones por minuto. Lo que primero que voy a hacer es que voy a volver a aflojar las mariposas. Ya que las aplombé, ya empieza a retirar la primer banda. Y coloco la banda en el escalón número 4, que sería este. Y este, en esta. Y la que sigue la segunda banda va a estar hasta arriba. Y otra vez se tensa, ¿no? Sí, otra vez se tensa. No se tensa mucho, porque si no se... Ya no giran. Amiguito, amiguita, si te gustó nuestro video, puedes ponerle me gusta, suscribirte a nuestro canal. Y no olvides que puedes poner tus comentarios.